No, pero tenemos un rebuen vínculo con Matías. O sea, me llevo muy bien, buena onda, nos deseamos lo mejor. Esto te iba a contar que justo una de las últimas veces que lo vi, que estaba con la mamá, que Elena me dijo... Y todas sus ex se casaron y él no. Ahí tenés, Elena, ahí tenés el casamiento de tu hijo que ahora se va a casar. Pero Silvina, vos acá en el programa, después lo aclaraste, pero acá fuiste picante con la diferencia de edad, con la salud de Matías, haciendo referencia como que le vaya bien, como pobre piba. La nota que hace referencia a Flor fue como agresiva. No, eso lo interpretaste vos y Karina, yo los vi a ustedes. Por eso te pregunto. La bajada de piso. Yo en ningún momento fui picante. De hecho, en la nota que me hizo, no fue Guati, ¿quién fue? Rafa. El otro día lo dije a ustedes dos, a vos y a Karina. En ningún momento fui picante. Nunca en mi vida, y menos con lo que está diciendo la salud, en mi vida voy a ser picante con la salud. ¿No lo sentiste así? O sea, después con lo que quieras puede ser, pero no lo fui. Eso fue una interpretación tuya y de Karina. No fue así en ningún momento. No, está bueno aclararlo porque de verdad, a ver, lo sentimos hasta agresivo para Matías. Y de hecho Matías después cuando vino al programa también lo sintió como raro. Por eso está bueno que lo expliques vos. Cero. Bueno, Silvina, pero... Primero porque tengo buena onda con él. Segundo, nunca voy a ser agresiva, o sea, con nadie y menos tratar un tema de salud. Y aparte, en lo personal, para mí, el tema de la diferencia de edad no es un tema, pero no por Matías en particular, digo, mi idea Matías. Hablo en cualquier pareja en el mundo. O sea, mi hermano y mi cuñado tienen diferencia de edad. Tengo la mayoría de mis amigas hoy tienen muchas parejas con diferencia de edad. Nunca para mí fue un tema, Fe tiene dos años menos que yo. Pero Silvina... He salido con personas que tengan diez años menos que yo. El hombre, que por lo general siempre es al revés. Para mí nunca fue un tema el tema de la edad en lo personal. Aclarado. Así que, o sea, no lo fue. Pero Silvina, yo sé, bueno, que Álvaro también sigue teniendo buena relación con Matías y sé también que hay gente que está, no tengo que preocupada, pero sí preguntando si realmente él está bien porque ven que está repitiendo los patrones en cuanto a trabajar muchas horas, a esta historia de querer casarse inmediatamente conoce a alguien como pasó en su momento con María del Mar. Y sé que se lo han preguntado, se lo han dicho a Matías, ¿no? Y la han preguntado y él dijo, no, quédense tranquilos porque yo estoy bien y estoy realmente disfrutando de todo lo que me está pasando. Eso es una realidad también. De que hay gente que lo ve y dice... No, esta parte que me estás contando, Pablito, no sabía. Desconocía que estaban haciendo referencia a lo que le ha sucedido. No lo sé yo, de hecho me enteré que estaba de novio cuando Guati me hizo la nota en el cóctel de la otra semana y entonces vi su evolución y ya me enteré todo por lo que ustedes hablaron en el piso. Pero vos que lo conocés un poco más a Matías, porque obviamente saliste con él y lo conocés en la intimidad, ¿cómo lo ves ahora? Pues si es cierto, ¿qué pensás? Yo las veces que lo vi, no lo vi en pareja, lo vi solo o con amigos y he charlado un tiempo largo, digo, no es que hola y me voy. Tengo buena relación, real, real. Y yo lo vi bien. Uno también no es la misma persona. ¿Honesto que crees que se puede llegar a casar o es simplemente algo, como lo había dicho Pampito, que crees más para buscar el título? Por ejemplo, Clix. Mirá, yo de corazón deseo que estén realmente enamorados, de que sea recíproco y que les vaya bien. En serio, porque sé de sus ganas de estar en pareja. Sí, pero vos también le conocés las mil caras de Matías. De formar una familia. Porque vos te compró, ¿te acordás la cadena del Osito? Que se le había comprado a no sé a qué otra también. No me vas a reír, Flor, please, me doy la costilla. Pero por eso te digo, porque él te viene con esa cara, se hace la mar de mi vida, el Osito, el Osito, no sé. ¿Viste qué? ¿Te acordás de eso? Tiene una lesión, se ríe y... No, aparte sí, las fisuras de la costilla son patales. Pará. Hay una realidad. Mucha gente que capaz me conoció a mí hace 15 años, 16 años, que fue cuando yo estaba de novia con Matías, porque pasó una vida también, no nos olvidemos. Yo hablo de mí, yo no soy la misma persona. Yo no soy la misma persona que hace 10 años, que hace 5. Y de hecho, me animo a decirte que no soy la misma persona que el año pasado. Estás en el 7.